¿Está grabando? Sí. A ver, háblame. Dímelo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a... tratar de no reírme con un video que me vas a enseñar. ¿Yo tengo dos videos? No, ¿tú me los vas a poner? Ten, el teléfono. ¿No lo quiero en el computador? No, porque estoy editando. Bueno, preséntate primero. Preséntame. Ya saben quién soy, por eso están aquí. Daniel, ¿qué tal si alguien te encuentra y no sabe quién eres? Daniel Mesa. Espérate. Este es el reto de no... Pero no me mires a mí, mira aquí. Este va a ser el reto de no reírme. ¿Y si me río, Piedro? Si te ríes, te voy a ir a besar. Este es el video que vas a poner, ¿verdad? ¿Tú? Sí, pues sí, el que vas a poner abajito o arriba. Oh, ¿quieres que lo pongan en Conner? Sí. Ah, bueno. Espérate, espérate, espérate. No, ya perdiste. Pues también piensa, ya me está riendo. Espérate. No, Daniel, ¿estás riendo? Estás riendo porque tienes vergüenza, ¿ya ves? No, es que es pinche... A ver, espérate. Ah 누가 hirias. Oh. Ah, cómo tazas por ahí. Oh. No. no te ríes denis y siempre te ríes de todo es muy serio ahorita es que no te tienes que reír no pues si pero no porque no quieres que te dé un beso nada más por eso no te ríes en serio denis vierte oh no no te ríes en serio te pones los huevos tienes que tener ese no ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ay, Tyler! ¿Te gustó? ¡Chloe, watch out! Oh! En el chibusón de correo ¿Lo estás haciendo tú? No, yo no ¿En tu cara? No, porque después vamos a hacer los dos Y va a venir mi canal Oh, o sea, partí la madre Oh! Esto es más como dolor que risa Eso te duele Dale güey Ya había terminado de bajarse el güey y se cayó Tiro la otra Es la que está grabando, es muy rico Yo no sé si no se puede reír Cada vez que es como más dolor Vamos a poner el otro No, ya, si está bien, ya tienes como... Ya conoce? Si, ahora, ya Es que ese no se me hizo reír mucho Daniel, si todo risa y risa Ya llevas acá... Ya apágale ahí No, siete minutos Terminalo ya el video ¿Y cómo se va a terminar? Nomás le voy a tener que decir que... ¿Qué? Venga, si perdiste ¡Déjame un beso! ¿Ya te he oído? No, perdiste ¡Déjame un beso! ¡Déjame un beso! ¡Déjame un beso! ¡Déjame un beso! Háblales Gracias por mirar este pinche video cabrones Denle like Estoy nervioso